Todo comienza con dos jóvenes a los que un amigo común presenta en verano. Nos conocimos con 18 años y éramos unos niños. Apareciste en mi camino y desde entonces decidimos crear el camino juntos. Sin buscarlo, habíais hallado a vuestro mejor amigo, a un gran compañero de fiesta también de vida. Aldara, tu llegada a este mundo alegró la vida de tus padres de una forma que ellos ni siquiera podrían haberse imaginado. Tú les has hecho experimentar una nueva forma de amar, aún más profunda e intensamente. Leti, ¿quieres casarte con Darío? Sí, quiero. Eres capaz de hacerme encontrar la luz cuando me encuentro perdida en la oscuridad. De ser mi confidente. Eres el perfecto compañero y no he podido encontrar mejor padre para Aldara. Darío, ¿quieres casarte con Leti? Sí, quiero, sí quiero. Cariño, sigamos siendo como somos, sigamos nuestras locuras, sigamos bailando un domingo de lluvia, sigamos siendo los mejores padres de la año más maravillosa del mundo y sobre todo, sigámonos queriéndonos y apoyándonos. Te quiero. Solo me queda desearos de corazón que la ilusión que hoy vemos en vosotros perviva por y para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!